Cree que el esfuerzo lo va a llevar donde sea En los que saben sin esfuerzo Que pueden ir donde gira Personajes que se plantan con regalos Para todos y a otros ojos le regalan Hasta el anillo de Frodo Es que en la calle a su princesa Le corta una flor Es que le regala un diamante Un millón de dólares de amor Y yo, no sé, si será mejor Si los carmen con la pena Pues con otra mentiración Y el trabiento vuelan más allá de la universidad Y los caen de los árboles Para tomar un alberto Y el gasto en la mano Porque es que mucha metro Con mi corazón de la habitación Si no es la música al revés No sabes, divertido No sabes Tien millones de personas Nunca pueden Cambiar su sistema Ey, pero es que es todo otro tema Si algo no te gusta Grítalo No es que se está bien o mal No te grítalo No es que opinión se escucha Mucho, mucho más Ojalá que el mundo lo gane Y nunca más Porque Con el humo del cigarrillo De que mi mano subirá al cielo Y a probarse las estrellas Siempre es bellas Pero ellas se observan En el silencio Lo que está sucediendo Resumiendo Tiene de peticiones Ni canciones De personas que están en tierra No quieren vivir feliz En el planeta tierra Destrucen drogadictos No quieren ser más adictos Pídale al cielo Perdón por su horror Personas que tienen hambre Y piden por favor Un burraco Pero en el hominá ¿Qué está pasando? Sobre la situación Señora, deje de golpear al niño Se va a crecer y se va a vengar Ya va a cumplir a su espalda Como pegue de pasar Todas las patitudes Van a darle la violencia Si se va a mirar Se le produce Como lo crean Ni si no la jamás Delector guay Algo hay que imitar Y por algo hay que empezar Y sin presidencia Sebastián la gana De ilegalizar ¿Sabes? Dime si no sabes 10 millones de personas Juntas pueden cambiar Su sistema Pero es que solo No te vayas Si el pueblo no te gusta Grítalo Si esta tiene mano Yo grítalo Que tu opinión Te escucha mucho Mucho mal Y ojalá Que en el mundo Los enemigos Que es mal Si eres de allá Se va a ir al infierno Pero si eres de acá Vamos a los patas Que el cielo Es que no son chiquas No te respira Los líderes Todos saben la música Parecen nada Tocando 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 Que muera el mundo entero Cuida la freada De un niño pobre De siete años Al pavo hablando Del pueblo Con 20 millones En cada mano Yo quiero darle el suerte Pura piedra de hermano No necesito Prío A la tirada Ligada Ya No me importa Que de todo Un millón No nos levantamos Nos tenemos Nosotros somos Nosotros somos Nosotros humanos Los saulines en el tibia Buscando la fuerza y el arma Los jabones de la Antártica Para las ballenas Con calma Niños trabajando Se van a estar Sonriendo Rafa Pero cantando No me inventé Cuando sonando ¿Sabes? Dime si no lo sabes ¿Eh? Tienes millones de personas No se puede Cambiar su sistema ¡Fuerte! ¡Fuerte! Solo crezamos De siete años No nos levantamos ¡Grittalo! ¡Fuerte! Sienta bien los manos De gritarle ¡Fuerte! Que tu rato Se escucha Mucho, mucho más ¡Fuerte! ¡Fuerte! Que en el mundo Me buscar más ¡Fuerte!